¿Dónde estaba usted? Antes de nacer, antes de ser ojo, antes de ser pelo En Cristo Yo sé que usted piensa, yo sé que usted piensa y dice Ay no, pero si yo no conocía al Señor Yo era borracho, pendenciero y jugador Y usted dice, no, yo lo que era, era una señora chismosa Una vieja chismosa, no, pero Era una mujer promiscua Y entonces, no, 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 no Eso fue por un tiempo Ese no es su comienzo Yo sé que a usted le gusta decir su testimonio Como que fuera su comienzo Y está bien, porque eso nos enseñaron De su testimonio hermano Bueno, yo empecé hermano Mire donde me encontró Dios Dios me encontró, yo estaba perdido Era borracho, jugador, pendenciero Casi mató a mi mujer una vez Oh gloria a Dios el hermano Lo que usted tiene que entender es que Dios nunca empieza la imperfección Sino la perfección Dios no tiene relación con lo imperfecto Solo lo perfecto Dios no empezó con usted en su droga Dios no empezó con usted en su alcohol Dios no empezó con usted en su problema Dios empezó con usted en Cristo Está costando digerir eso, verdad Pastor, tengo un problema con que dé mi testimonio No, por favor, délo Cántelo Que queremos que venda el CD Era mujeriego Pendenciero y jugador Le lucha Pegaba a mi esposa Mi familia y el licor Gloria a Dios No está malo, cántelo Está bien Ese testimonio sirve Para los incrédulos Pero no edifica en nada la iglesia Porque usted no empezó en su testimonio Efesios capítulo 1 versículo 3 Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales con Cristo Punto Según nos escogió Según nos escogió en Él Según nos escogió en Él No es su borrachera Según nos escogió en Él Antes De que fueras borracho Pendenciero y jugador Te escogió Antes ¿Por qué no te quedaste en la droga? ¿Por qué no te quedaste en la borrachera? ¿Por qué no te quedaste en el problema? Porque ese no es tu principio Tú no elegiste a Dios Yo fui a la iglesia y levanté mi mano Y acepté al Señor No, la Biblia no dice eso Dice no me elegiste vosotros a mí Yo os elegí a vosotros O sea que hasta en eso estamos equivocados Yo levanté la mano y acepté al Señor Usted no aceptó al Señor Usted no fue elegido porque aceptó al Señor Usted aceptó al Señor porque había sido elegido No lo voy a decir de nuevo porque lo perdí Amado desde que recibí al Señor soy un elegido No, 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 no Usted no recibió al Señor para ser elegido Usted era elegido antes de que recibiera al Señor Y recibió al Señor para que se manifestara Que había sido elegido Porque usted empieza en Cristo La droga trató de tenerlo Pero no lo pudo tener ¿Por qué la droga no se pudo quedar con usted? Porque usted no le pertenecía a la droga ¿Por qué la brujería no se pudo quedar con usted? Porque usted no le pertenecía a la brujería Dios lo escogió antes de que usted Entrara en brujería ¿Dónde empezó usted? ¿Dónde empezó usted? Jeremías capítulo 1 versículo 3 Antes de que te formases en el vientre de tu madre Yo te conocí Antes de que te formases en el vientre de tu madre Yo te separé Antes de que te formases en el vientre de tu madre Yo te elegí Todo eso lo hice Antes de que tuvieras pelo Que tuvieras cejas Que hubieras nacido Tú empiezas en Él No debes dudar Debes creer y caminar hacia la meta Convención 2018 Tiempo de conquista Avanzando hacia la tierra prometida Tiempo de conquista ¡ nochmal vadá! Tiempo de conquista Hac organizing ug Nos Cyr